Bueno chicos, bienvenidos a un parkour, un parkour me da igual Con 7 personas Bueno, me refiero 8 y yo 6, 3, 9, pues eso No quiero gritar, no quiero gritar porque me pintaron pajaritos en el aire Wiki, bro, que alguien se ha meado, eh No, era la rueda, se ha quedado ahí la huella Hasta luego Lamborghini Urus, la verdad que es un coche que me flipa, eh Es un vehículo que tú ves y dices, pues a mí a lo mejor no me gustaría Hostia, me pica la nariz, bro Vale Se supone que es un parkour, pero digamos, mitad de carrera y aún no ha empezado Ahora sí que empieza, ¿no? Gracias Uy, level asian, chicos Digo, este que hace frenando el cabeza almendrita Pero esto que level asian es, por favor Me ha costado más frenar que saltar ¿Cómo la meto, eh? De verdad Uy, este se ha justo nervioso Eh, 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 eh ¿Qué le pasa al contenedor? Estaba poseído, eh Súper salto Yuhuuu Feliz Navidad Ay, que no vivo Sí, sí Vale Tiene tú Suena un poco el carro Hostia Cuidado Qué suerte tienes, bro Ay Qué bueno, Cosi Yo siempre soy buenísimo Es increíble Salto yo y la barrera hace Hasta luego La calle está prendida en fuego, eh Saludos El chiste del día Pero, ¿cómo te puedes caer en una curva? Madre mía Jerónimo Stilton Ahí va Voy a buscar la onda a eso Como tú No hay dos Adiós Adiós, hondito Vale Ya ahí estamos Mira, aquí eres el primero Sin pata Se llama Mira Que conste una cosa No me lo he pasado No porque me hayas tirado Sino porque No he llegado Bueno, ojo sí que me has tirado Adrede En plan No ha sido porque me hayas chocado Sino porque me he chocado yo ¿Te has tirado un eructo? Sí, en tu cara Eh, no ¿Cómo me he tirado un eructo? No sé qué mierda ha sido Un eructo, dice Sí, sí, sigo aquí Lo que pasa es que estoy más concentrado Por favor Dime que no ha pillado el punto Pero ¿Qué es esto? Pero si no puedo De verdad Ah, vale Que no es por ahí Vale, vale Explíquese, cabrón Yo vi esto Y dije ¿Por aquí? Qué buena gente No respetando Ala Yo pensaba que los seres humanos No sabían lo que era el respeto Mira, acabas de demostrar Que sí No es por nada Pero No está como el punto Muy lejos Me da a mí la sensación ¡Frena! Este coche No sabe lo que son Los frenos, eh No sabe lo que son Los frenos, bro Ah, que era por ahí Baby, baby Uh I need a Uh Baby, baby Baby, baby Uh Venga, crack Hoy no Mañana Oala Son como unas tetas Vale Vamos por aquí así Hacemos así Cuidado Cos que te emocionas Eres una rata Pero De mierda, eh Yo me subo directamente aquí Porque no sé si hay que saltar ahí O hay que saltar aquí directamente Bueno, otro Espérate El Zimbabue este ¡Ay! Me bravo Me ha tirado a Mari, eh Cuidado Cuidado que puede ser que Mari En vez de Mari Sea Mario Soy Mari Vale Fácil, eh ¿Dónde vas? ¿Eh? Está ahí apoyado Tonto Hay que pesado que eres Hay que pesado que eres Pasa, pasa Oye Oye De verdad ¡Tío! Ay, qué tonto que eres De verdad Nos vemos Tontito Aparta Aparta A ver Si me vas a poner recto Hazlo bien No me tires Qué ansiedad De verdad Vengo de una carrera Que me ha dado ansiedad, tío Y vengo y me encuentro Con el suscriptor Ansiedad Se llama, tío Ansiedad Grande Vete Ariana Grande Ansiedad Grande ¿Qué le vamos a hacer Pa' que vuelva conmigo Si tú te vas Pasado atrás Y si la vida No tiene sentido Te va Ven aquí Ratolín Bro, es que este coche Lo que son los frenos Creo que no lo sabe En plan Lamborghini Por favor ¿Qué cojones Hacéis con vuestros vehículos? No tienen freno ¿Me va a ganar En la cara ¿En serio? Y me gana En toda la Mira Es que de verdad Sí Lo voy a decir Qué rata Joder Qué mala suerte Tengo Como siempre Me voy a comer La maceta Que tengo ahí Delante Pues nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós